Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Destacados. Tú ya eres parte. A través de Lautaro Educa Televisión. Te recuerdo que estamos a través de las redes sociales para que nos agregues y a través de nuestra cuenta en YouTube donde podrás ver cada capítulo. Hoy estaremos revisando un deporte que requiere mucha fuerza y estrategia. Estamos hablando del rugby. Conozcamos a los exponentes. Bienvenidos a Destacados. Mi nombre es Alejandra Mendoza. Tengo 17 años. Pertenezco al equipo de rugby vikingos. Juego en la categoría M18 y soy también la capitana. Estudio en el Liceo HC Jorge Telío Samuel de Lautaro. Llevo dos años y medio. Un semestre me ausencié porque tuve unas lesiones necodillas. Mi nombre es Sebastián Espíndola. Soy estudiante del Liceo HC. Tengo 18 años. Soy jugador de rugby del equipo de aquí de Lautaro. Yo pertenezco a la categoría M18 del equipo. Jugador. Hace tres años que llevo jugando. Y actualmente soy el capitán del equipo. Mi historia en rugby es súper rara. Yo estaba en el Germán Becker. Ahí estaba jugando Walmapu contra otro equipo. Yo las vi y dije, wow, es como súper distinto. Es como una combinación entre fútbol y había que correr tanto. Entonces yo dije, ¿por qué no intentarlo? Lo que pasa es que en Lautaro no existían equipos de rugby. Eso fue al principio del 2015. A finales del primer semestre del 2015 en el Liceo se inició el taller. Yo entré al Liceo en el 2016. Y a finales del 2016 llegué acá. Lo que me motivó para jugar este rugby, el rugby, sería porque no encajaba en ningún deporte cuando chico. Y el rugby me llamó la atención porque era un deporte que toda persona servía. Y que yo iba a servir sí o sí en algo, no como el otro deporte. Después con el tiempo uno se va acostumbrando a la didáctica, ¿qué se podría decir? O al plan que tienen los juegos porque el rugby es el único deporte casi que tiene el tercer tiempo donde compartimos todo. Y así es donde se vuelve mucho más divertido. Ahora el último fue ahora en el gol. Fue hace poquito. Y el que sí viene, que es súper importante y que por eso también lo estamos preparando, es el que viene ahora que es en Chiloé en septiembre. El primer campeonato que jugué, sí, como más en serio, fue acá en Lautaro cuando hicimos el campeonato, nuestro primer campeonato, que sacamos segundo lugar acá en Lautaro. El último campeonato que jugué fue en Temuco, que fue el torneo intercomunal que jugamos, que estaban nosotros y las mujeres también participando. Y ahora lo que se viene, fecha más importante, era jugar a Ancud Chiloé el 27 de septiembre. ¿Sabías qué? La historia de este deporte suele considerarse a partir del 1823 en Inglaterra, año en que según la tradición legendaria, William Eilis, un estudiante de un colegio de la ciudad de rugby, con fina desobediencia de las reglas del fútbol, tomó la pelota con las manos y la llevó hasta la meta contraria, marcando así un gol durante un partido de fútbol primitivo. Cuando recién entré a rugby, no tenía idea mucho del tema de las personas que hasta jugaban, cuántas mujeres jugaban, no sabía mucho, no estaba bien metida en el tema de rugby. Ahora, después que termine el liceo, que me queda solo un año, espero poder ir a las pruebas físicas y poder quedar en la selección nacional. Y ya estuvimos en una y quedamos en la preselección. Entonces, esa es mi expectativa y seguir jugando, obvio, porque me gusta mucho. Mi expectativa no, que es un deporte, que es un deporte mucho de contacto, pero un deporte más de trabajar más en equipo, que tener concentración y sí conocer a tus compañeros de equipo para tener un buen juego. Aquí todos son súper extrovertidos, porque todos somos de distintas edades, entonces va a ser más chiquitito hasta el más grande. Y mi anécdota fue, en mi primer entrenamiento me hicieron un taque francés, que es donde te agarran del tobillo y tú caes, das muchas vueltas, y yo después de eso no quería volver, no quería saber de rugby. Pero después, todas las compañeras, que en ese entonces se volvieron ahora mis amigas, me fueron a buscar y fue como, no, tienes que volver, y yo tenía moretones por todo el cuerpo. Y esa fue una anécdota que fue después de mi primer entrenamiento. También es como un tipo de bautizo, cuando a veces está lloviendo, porque nosotros entrenamos en barro, por decirlo así. Entonces, cuando en el invierno siempre se hacen puzones de agua, entonces eso es como nuestro bautizo y te tiran al agua. Mis referentes serían, no sé, el equipo de Nueva Zelanda, los Outlacks. Es que es el equipo que siempre me ha motivado a seguir jugando. Mi equipo favorito es los Outlacks, pero todos lo conocen en realidad. No sé si suena como referente, yo no tenía ni idea del rugby hasta conocer a Héctor. Entonces, es como una persona que es como mi base al regresar al rugby. Mi familia siempre me dice, oh, y juegas rugby. O incluso cuando van familiares de otras partes, me dicen, oh, y tú juegas rugby. Y te has roto algo. Pero en realidad, yo, cuando recién empecé, sí me caía mucho. Y moretones por todas partes. Incluso a veces, después a los días, después no me podía mover. Pero después tu cuerpo, cuando vas aprendiendo más, aprendes a caer. Y ya no sientes nada, porque es tanta la adrenalina que ya ni siquiera sientes dolor. Y esto de que el rugby es bruto, sí lo es. No es un deporte que lo juegue cualquiera. Pero si te gusta, no importa, lo vas a hacer bien igual. Mi invitación es abierta a todas, a todas, a todas las chiquillas que quieran ser parte del equipo femenino de rugby que tenemos acá en Loctaro. No es tan grande, pero sí jugamos harto, jugamos con ganas y lo hacemos bien. Y invitar a todas a que se integren, porque es un deporte súper lindo. No es solo caer el rugby, no es solo caer al suelo. Hay mucho compañerismo entre medio. Los entrenamientos son los martes y jueves, desde las 5 de la tarde hasta las 7. Invitar a todos que vengan al equipo, ya que pueden venir de los más chicos hasta los más grandes a entrenar con nosotros, porque somos una familia y recogimos a todos los que quieran venir. Espero les haya gustado este deporte que, bueno, va ganando terreno cada día y donde estuvimos con el equipo de los vikingos en sus categorías hombre y mujer. Espero que te haya gustado este nuevo capítulo de Destacados. Síguenos a través de redes sociales, agréganos y por supuesto puedes revisar nuestros videos a través de YouTube. Agradecemos a la Municipalidad de Lautaro, a la Unidad de Deporte y Recreación y también al Departamento de Educación. Por tu sintonía, muchísimas gracias y me despido con este jaca. Mujer de Deporte y Recreación Mujer de Deporte y Recreación ¡Gracias!